Entonces le dije, claro, no, pero ¿cómo me vas a bloquear? Y me dijo, sí, Cata. Claudia es una persona que ama y adora su formato. Y eso yo lo he tenido claro toda la vida. Así que Claudia desde el día uno me bloquea de WhatsApp. La relación con Claudia, no solamente conmigo, sino con todos los participantes, solamente, o sea, el contacto que tenemos es solamente en los retos de campo y ya. Ella no le pasaba, mañana cocina pollo, no le pasaba nada. O sea, yo les voy a contar una cosa. Y a lo mejor Claudia me va a regañar por lo que les estoy contando. Pero yo el primer día como que entré yo, o sea, yo, claro, es mi hermana. Y yo le era como que, o sea, yo le quería decir como que, claro, me estoy viendo bien. Ah, yo pensé que como mañana pescado. No, ¿sabes qué dice? Es que... ¡Arpía! O sea, yo dije, no puede ser, claro. Pero porque su trabajo, ella no podía, y lo entiendo y lo aplaudo, ¿sabes? Pero...